¡Se va a ir! ¡Qué pedo! ¡Aguas, Carlos! ¡Espérate que nos vaya! ¡No te vaya a atropellar! ¡Aguas, aguas! ¡Espérate! ¡Se metió en sentido contrario! El conductor en completo estado de ebriedad Se estampó contra nuestra unidad de imagen televisión Cuando se metió en sentido contrario en la 5 Oriente Antes de llegar al Boulevard 5 de Mayo Vino, se estampó contra nosotros Se siguió en sentido contrario Y después se estampó contra un estacionamiento Al que le tiró parte de la pared Intentó darse a la fuga y vino aquí Vino a estamparse contra estos volardos Aquí en la 3 Oriente Afortunadamente los elementos de la Policía Municipal Llegaron a auxiliarnos Y el conductor Que, por cierto, repito En completo estado de ebriedad Ya fue detenido Se encuentra aquí adentro de la unidad Está en completo estado de ebriedad No saben decirnos absolutamente nada Estamos, al parecer, bien Nosotros estamos bien Disculpe si no Hilo bien mis palabras Pero es la adrenalina del susto